Tata, que está allá, pues vámonos Puta, crees que son los años 90 Para el show, que está haciendo No, para el frío las pelotas Si vamos una invitación Tenemos que dejar bien el nombre De los corses, estamos invitados Por un amigo de San Antonio Vamos a dar un mal paso No, si no, nada de mal paso acá Ya, córtela, 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 así no vamos a llevar nada de eso Agüita Ya, saluda a los hinchas Saluda a los hinchas Agüita ¿Es su primera ida al estadio? ¿Está emocionado? Estoy emocionado, hace del año 62 creo que no ir al estadio Claro, desde aquel año No le ponga tanto, si en los años 90 fuimos a ver Me acuerdo que fuimos a ver Un amistoso de la U con Los Apenco Tata, vamos saliendo al estadio ¿Cómo va? Oiga, se fue al estadio en carreta en los 50 y le da color ¿Qué más quiere? Ir al estadio más Ir al estadio Mastranza De San Bernardo A ver a jugar a la U Como pueden ver Del campo nos vamos al estadio, ¿cierto Tata? Venimos caminando Hacia el estadio nacional Tata Póngase el gorro No, todavía no Póngase el gorro ¿Quién lo va a molestar? Van a agarrar por huevo No pasa nada Nadie lo va a molestar Póngase Dile nomás ¿Quién le va a decir algo? ¿Vio? Nadie le dijo nada ¡Vijo ridículo! ¡Ojo! Te dije, güey Te dije, güey Sí, porque la U con boca No era con San Antonio Unió No, de con boca gente Acreditado, orgulloso ¿Haya tenido alguna vez? La única pulsera que haya tenido era de realizado, broma usted No, la de La esposa de la cárcel Ah, también Otra cosa, Mario Canchas de tenis Estacionamiento amplio Locales deportivos La verdad, las cosas Tata Es que otra realidad A la que nosotros estuvimos acostumbrados Miren la construcción de acá Como está hecho Fíjese los pilares Las formas de la estructura misma No es la misma de los años 60 Es verdad Nos vamos acercando al estadio, muchachos ¿Está emocionado? Estoy que lloro, güey ¿Está que llora? Sí Tranquilo, Mario, güey Si no me dejaste traer el copete, güey No habría pasado pierdita Tuvo caso Nos acercamos Vamos a ver ¿Te imaginas? Tenemos problemas y no nos dejan Un problema Puerta 7 Estamos entrando Los momentos más emotivos de los corces Desde que empezaron las transmisiones Ingresar al estadio nacional Está tranquilo El ambiente Pero yo creo que La entrada del estadio Nos va a suspender Sí, la rueda ¿Para acá? Mario ¿Seguimos? Ya Gracias Hermoso Por fin llegamos Tata Muchas gracias Qué maravilloso Por fin llegamos Hola Mira que tienes una pastilla de dulce Para mí Muchas gracias Déjeme grabar esta hermosura Son muchos años Sin haber estado En el estadio, Mario Bonito Bonito, ¿no? Aguante la U El que usted quiera Elija uno Y yo sigo Tata Ya estamos en el estadio Para comenzar el partido Bien ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha sido Encontrarse acá Con el estadio nacional Después de tanto tiempo? Mira Estoy con el foto En el agua ¿Con el foto en el agua? O sea, bien Anonadado Un romántico viajero Y el sanguero Continúa En la realidad Brindemos camaradas Por la universidad Entrando la U Mario Vamos a la U Uy ya Tú eres mi pasión Te llevo a Lo seguimos Ya está en la cancha Mario Y ustedes Se fueron los nervios ya Estoy regresadamente nervioso ¿Vio que era buena idea Traer pañales? Yo le dije Pienso que todavía No empiece el partido Vamos, vamos, vamos Ya ¡Palacios! ¡Gol! 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 El gol de Cristian Palacios Tata Emocionante Poder retirar un gol De la U En el nacional ¡Qué locura! Y el mito se derrumba Mario No lo conoce Nadie Usted dijo Que no iba a poder Caminar tranquilo Por acá Por el estadio ¿Cómo que no? Me pidieron hasta una foto Era la señora De las credenciales ¡Ah! Tiro libre para la U La bola Entra el área ¡Gol! ¡Saldía! ¡Por fin le sale El bola Matías Saldía Teníamos que verlo en el exterior ¡Tatita! ¡Bolazo del pati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leone! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡2 a 0! Cayenlo el codo Codo azul Pero ¡Solo! ¡Solísimo! ¡Solísimo! ¡Gol! ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Gol! ¡Gol! ¿Está preocupado? ¿Por qué? ¡No la cuenta de la luz Están todos los focos Encendidos ¡Gol! ¡Gol! ¡Dia palacio! ¡Otra vez que buena! ¡Azagi! ¡Gol! ¡Gol! Me pongo de pie para la pared. Hemos traído la suerte y San Antonio se viene con un equipo de segunda división. Tiene buenos jugadores, grandes jugadores, viejos crack, ex azul, está el mismo Nico Maturana acá. Nico Maturana, un lobo marino. Un lobo marino. Con el gran camión, aquí en el entretiempo. Ya no queda garganta. Ya no queda garganta. Se vienen otros cuatro. Vamos a jugar en sí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Una botelita! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!